Sublime gracia del Señor Que a un infeliz salvó Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y Él me halló Su gracia me enseñó a temer Mis dudas se oyentó Oh cuán precioso fue mi ser Cuando Él me transformó Ya libre soy Dios me salvó Y mis cadenas Ya Él rompió Y como un río Fluye el perdón Sublime gracia Inmenso amor En los peligros Su aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró Y me guiará feliz Ya libre soy Ya libre soy Dios me salvó Y mis cadenas Ya Él rompió Y como un río Fluye el perdón Sublime gracia Sublime gracia Inmenso amor Inmenso amor Ya libre soy Ya libre soy Dios me salvó Mis cadenas Ya Él rompió Ya Él rompió El perdón Sublime gracia Inmenso amor Sublime gracia Inmenso amor Brillando este Cubal sol Yo cantaré Por siempre Allí Su amor Que me salvó Su amor Su amor Que me salvó Su amor Que me salvó Ya libre soy Dios me salvó Dios me salvó En mis cadenas En mis cadenas Ya Él rompió En mis cadenas Y como un río Fluye el perdón Sublime gracia Sublime gracia Inmenso amor Sublime gracia Inmenso amor Sublime gracia Inmenso amor Sublime gracia Inmenso amor Sublime gracia Sublime gracia Inmenso amor Sublime gracia Inmenso amor Me salvó, fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó, lo hizo por amor. Gracias por ver el video.